Buenas tardes, los saluda su alcaldesa, su real alcaldesa, su majestad, Ratasandra, sí, Ratasandra Huevas. Desde aquí, desde mi humilde morada, o mi humilde casa, quiero decirle a toda la gente de mi delegación que su alcaldesa, su alcaldesa, yo, Ratasandra Huevas, no voy a dar marchatas a lo que hicieron el domingo, de venir y poner aquí sus bocinas y perturbar mi tranquilidad. Atentaron contra mi integridad emocional, atentaron contra mi integridad espiritual, atentaron contra mi vida auditiva, fue un terror lo que yo viví el domingo. Y ustedes no saben, lo que eso se siente vivir es feo. Por eso les digo a todos, ya me conocen cómo soy de cabrona, y yo, su lacraldeza, Ratasandra Huevas, no doy un paso atrás. Todos los sonidos se me van a ir, así de fácil, mijo, así de fácil, en corto, y como va caminando y meando para no hacer charco, así nomás se las pongo, ya nada de sonidos en mi delegación, cuando te mochas, nada de sonidos, así de fácil y en corto. ¿Por qué? Porque me molesta, me molesta esa música. Yo fui pobre, y me dan asco los pobres, me dan asco los pobres. Y los pobres, los nacos, los mocosos, escuchen esas canciones de cumbias. ¿Qué es eso? Pónganse a escuchar otros géneros, música buena. Por ejemplo, ¿quién te gusta? Hash, o Yuri, o Alejandro Guzmán, o Greta, no sé. Pero música que te deje una motivación. No esas porquerías de cumbias. Entonces, agárrense sonideros, porque me voy y tenda, mijos, eh. Tenda, y el que no quiere entender que la lacraldeza, mira, capum, capum, pum, pum, y pam, pam, eh. Así en corto, y como va, mijo, yo, ya saben que a Chile no me detengo yo, porque pierdo a quien, a quien le tenemos, a quien le tenemos miedo, perro, despierta. Luego, ¿por qué te pones tus pinches cachetadas si estás de maricona y llorando? Ay, la lacraldeza me regaña. Pónganse las pilas, mijo. Entonces, como les decía, sonideros, sonideros ya no va a haber aquí en la delegación, eh. Así de fácil, se los digo en corto y a la brevedad, eh. Así de fácil. Sonideros ya no va a haber aquí en mi delegación. De hoy en adelante yo voy a tener atracciones de Las Vegas. Voy a viajar por Europa para traerles otras atracciones, ¿no? Ahora, ¿qué es eso de que me mandes, Claudia, a tu gente? A ver, Claudia, ¿por qué me mandaste a tu gente, mija? ¿Qué piensas que mandándome a tu gente? No, o sea, acá, no, mija. Yo como va, eh, porque también soy de Topón, mija. Yo también me voy tenda, me voy tenda, mija. Así es que, ¿para qué mandas a tus viejitos aquí a tocar aquí afuera de mi cantón? No, pues yo también en corto, mija, que le hablo a mi grupo de choque. ¿Sabes qué? A cada viejito que veas, capún, capún. Y como va, patín, tropón, y para el suelo que al cabo, mira. Ahora, si se nos va uno, pues ya estaba respirando de más. Así de fácil y en corto, y así manejamos nosotros la situación en mi alcaldía. Nomás para que lo vayas entendiendo, mi querida jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, un pardo. Me mandas a tu gente para amedrentarme. Yo no me amedrento en mi gente nadie. Si el otro vato le puse sus cachetadotas a este perro y al otro no, también le puse sus cocotes. Nomás que anduvieron de maricones, ay, la alcaldesa me gana, ay, la alcaldesa nos pega. Póngase las pilas, perro, para que no le hagan nada, ¿eh? A pongase las pilas, pues, mi hijo. O qué quiere, quiere, que quiere bailar, mi hija, lo tintán, quiere, que quiere bailar, mi hijo. Va, cámara, entonces póngase las pilas, mi hijo. O sea, acá, no me hacen enojar mi raza. Claudia, cuídate mucho, Claudia. Ay, la neta, ¿por qué no? Porque me hayas mandado a tu raza que se manifiesta aquí afuera de mi cantón. No pienses que me voy a achicar, al contrario, mi hija, ya estoy también haciendo yo mi estrategia para mandártelos a tu cantón, a que te baile puro cha-cha-cha y afuera de la neta, tap, y cha-cha-cha. Ay, nomás te la dejo en corto, mi hija. Y si quieres, va, cámara, nos damos un entre, mi hija, que acabo se va escribiendo y bien tenda. Porque aquí la alcaldía de la Comte Mochas, la única que manda soy yo, a Chile, la única que manda soy yo, y a quien tienen que obedecer es a mí. ¿A quién le tienen que ver mi pleitesías? Agüe, va a estar la tan Sandra Agüe, va a estar la alcaldesa, su, la alcaldesa distinguida. Esa es la única que le tienen que rendir pleitesías. Cada que yo vaya por la calle tienen que ser, oh, la alcaldesa, así, así es como deben de tratarme, y así es como se trata, perrosa, una alcaldesa, y así se trata. Entonces quiero decirle a Claudia Sheinbaum, pardo, que agacho tu cuadro, donde te tope al topón, me voy a ir bien tenda, mi hija, eh, acá en caliente y en corto y pum, 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 eh. Así es que para que le vayas midiendo el agua a los camotes, y otra, a todos los sonideros de aquí, de la Comte Mochas, les vamos a dar canqui, ya no voy a dejar que toquen sonideros, música para nacos, si yo fui pobre, pero hoy que soy rica, hoy que robamos a manos llenas en la alcaldía. Mira, traigo a mis hermanos robando en los tianguis, digo, pidiendo cooperación en los tianguis, ¿no? Tengo acá dos, tres familiares, también debajo del agua acá, en corto, sobre la que preste, que dice la alcaldesa que preste, y que si no, que presta, así de fácil. Entonces, Claudia, ya soy rica, tengo poder a manos llenas, mija, eh. Imagínate darle poder a una pinche loca como yo, no, hombre, fue el peor que pudieron haber hecho los de la Cuauhtémoc. Por eso, cada que me vean, les digo, me ven los, ay, acá, na, na, no sé si la alcaldesa. Cuando ustedes me vean, si usted es trabajador de la alcaldía, tiene que hacerme así, así, vendirme pleitencia, porque soy su lacraldeza. ¿Quién como yo roba? Ah, pues nomás yo. ¿Quién como yo extorsiona? Pues nomás yo. Pues también, bueno, también mi familia, mis hermanos, es que los enseño todos. Yo, no, pero ustedes tienen que ir callado de perro. Donde yo me entere que anda abriendo los chicos, va a cámara. Bueno, cámara, ya le dije, perro, eh. Entonces, ya les dije, yo soy su lacraldeza, ratazandra huevas, ya no voy a permitir sonidos aquí en mi, en mi delegación. De ahí en adelante te voy a traer obras de Estados Unidos, de Europa, de Francia, de Los Ángeles. Desde, van a varias partes, van a ver que les voy a traer acá unas cosas bien, pero bien perronas, bien pasadas de lanza, la neta. Y a esos viejitos que, ¿qué vamos a bailar? Vamos a bailar, ya, ¿cómo dan? Sobre el próximo que les pongamos, le vamos a poner spinning a los viejitos. Por eso es el próximo proyecto que le tengo a los viejitos. Les vamos a comprar bicicletas y spinning, mi joven. 30 minutos de puro cardio, máxima velocidad, para que se emocionen, para que se prendan. Así soy de maldita yo, aquí mi alcaldía, pero si el que manda aquí mi alcaldía soy yo, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Voy por ti, Claudita, voy por ti, nomás para que me digas cómo va a estar el rollo, mi Claudia, ¿eh? Ya te la sabes, mi hija. A mí no me vas a andar amedrentando, que mandándome a tu gente, a mí no me amedrenta, la neta. Tú sabes qué tranza conmigo, ¿eh? Yo sé que me voy tenda, mi hija, sí me voy bien tenda en cuanto la tope. Pum, pum, cabezazo, mi hija, ¿eh? Una mordida de chichi como, ah, pues no tiene nada, tengo más yo. Pero bueno, en fin, me voy sobre de usted, mi hija, ¿eh? Con Toño y Lupe, así es que piénsenle, piénsenle, sonideros, la neta, esa música es de naco, por eso la voy a quitar, y luego venir a bailar aquí afuera de mi cantón. Por eso les dije a mi grupo de choque, ah, hermano, les dije, ¿sabes qué? En cuanto ves a un viejito, pum, 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 dale machín, pum, pum. Sí, para que se les quite aquí en mi casa, y en mi alcaldía la única que manda soy yo, para que les quede claro, ok, soy su alcaldesa, la tan Sandra Huevas, y el que quiera vivir en mi alcaldía tiene que vivir bajo mis reglas, así de fácil y en corto, y el que no, mira, capum, capum, a chingar su madre de mi alcaldía, ¿sobre de quién vamos? Sobre de la Claudia. ¡Gracias! Gracias por ver el video